La lucha es la esperanza De la vida de los pueblos Que la lucha es la esperanza De la vida de los pueblos Cuando regrese a la vida Mi tiempo será tu tiempo Y serán solo recuerdos Los momentos de silencio Cuando regrese a la vida Si soltarán la campana Y tocarán a mi puerta Las voces de la mañana Hombres de todas las razas Levanten puños al miedo Que la lucha es la esperanza De la vida de los pueblos Cuando regrese a la vida No habrá huecos ni distancia Y caminaré contigo Por los senderos del alma Cuando regrese a la vida Dibujaré los caminos Y serán libres mis horas En el reloj de terreno Cuando regrese a la vida Tu amor será mi consuelo Y será libre mi tiempo Para comenzar de nuevo Hombres de todas las razas Hombres de todas las razas Levanten puños al miedo Que la lucha es la esperanza De la vida de los pueblos Hombres de todas las razas